Nosotros somos de la escuela número 41, venimos del CAI también. Nosotros estamos presentando juegos y alimentación para prevenir la obesidad infantil. Contanos un poquito, bueno, qué investigaron sobre este problema que hoy tienen muchos chicos. Bueno, hoy nosotros estábamos presentando que la obesidad es una enfermedad que se va acumulando más grasa en nuestro organismo de lo que se necesita. Problemas cardíacos, problemas de baja autoestima, problemas de baja venimiento escolar. Se puede prevenir por dos opciones. Se puede prevenir haciendo ejercicio o comiendo saludable. Porque, por ejemplo, el papá o la mamá o los papás comen, no comen saludable, comen comida chatarra siempre. El hijo va a comer siempre comida chatarra. En cambio, si los papás comen saludable, el hijo va a comer saludable. Igual se puede hacer ejercicio por distintas formas. Se puede hacer ejercicio yendo a correr, a caminar o a trotar. Se puede ir caminando a la escuela, se puede pasear con el perro, se puede ir a pasear en bici. ¿Es importante comer sano, comer frutas, verduras? Sí, también se puede comer carne, pero sacando toda la grasa visible o comiendo con aceite crudo. Bien, ¿qué enfermedades, qué problemas se evitan también evitando la obesidad? Se puede evitar tener el colesterol malo. También se puede evitar tener unos tipos de cáncer. También se puede evitar tener problemas ortopédicos y muchas cosas más. Estábamos haciendo nuestros trabajos mientras nosotros jugábamos al fútbol. Entonces, cuando ellos estaban haciendo, también hicimos esto, que significa que ahí dice toma agua, mueve el cuerpo, come sano. Y de ahí va, ahí hay los productos, que significa origen animal, origen vegetal, fruta y verdura, cereales y legumbres. Legumbres y legumbres. Entonces va a dar resultado bien físico, bien formado. También nosotros que estábamos, yo estuve practicando, que estuve viendo en Google, qué significa estrellas en la piel. Lo que me saltó fue, estrellas en la piel, qué significa es cuando se te abren los músculos y se te va cambiando la piel. Y eso fue lo que estábamos estudiando para la Feria de Ciencias. Bueno, es importante que la gente los venga a visitar, se acerque hasta el stand y se saque todas las dudas relacionadas con la obesidad infantil. Sí, porque también es un agradecimiento para la gente que viene también para acá. Y para los seños y todos los que trabajaron también en este proyecto seguramente. Sí, también estuvimos esforzando, por lo menos casi no nos sacamos fotos para mostrarles. También estuvimos haciendo, este juego es para disminuir la grasa de brazo, este juego es para pensar y también este es para ver si saben algo de comida. También estuvimos poniendo el stand, fue algo medio difícil más o menos. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo.